Bienvenidos al canal cursos didácticos solución paso a paso desafíos matemáticos tercer grado bloque 3 desafío número 45 repartos agrupados páginas 101 a 102 gracias por ser parte de la comunidad de cursos didácticos solución paso a paso gracias por visualizar nuestro material la gota de agua perfora la roca no por su fuerza sino por su constancia comencemos desafío número 45 repartos agrupados intención didáctica resolver problemas de agrupamiento divisiones de un número en dos cifras entre un número de una cifra con y sin residuo consigna en pareja resuelvan los siguientes problemas número 1 a cada invitado de la fiesta hay que entregarle cinco fichas para participar en un sorteo si hay 60 fichas cuantos pueden participar bien respuesta 12 invitados veamos el procedimiento vamos a dividir 60 entre 5 porque porque tenemos 60 fichas y se le van a entregar 5 a cada participante por lo tanto por eso dividimos 60 entre 5 iniciamos 6 entre 5 a 1 5 por 1 5 6 menos 5 1 bajamos el 0 y dividimos 10 entre 5 a 2 5 por 2 10 restamos 10 menos 10 nos da un total de 0 por lo tanto la respuesta es correcta 12 invitados pasamos al punto número 2 hay 7 peces en cada pecera y en total son 28 peces pasamos 1 ¿cuántas peceras hay? respuesta 4 peceras respuesta 4 peceras procedimiento dividimos los 28 peces entre 7 digamos 7 ¿por qué entre 7? porque cada pecera tiene 7 peces Iniciamos, 28 entre 7 a 4 7 por 4, 28 28 menos 28, 0 Respuesta correcta, 4 peceras En cada pecera hay 7 peces y por lo tanto en total son 28 Continuamos 3, la mamá de Juanita desea hacer un pastel Para prepararlo necesita 45 galletitas de chocolate Si cada paquete tiene 5, ¿cuántos necesita? Respuesta, 9 paquetes Procedimiento 45 entre 5 ¿Por qué 45? Porque son las que necesita la mamá de Juanita para hacer el pastel Entre 5 Porque cada paquete tiene 5 galletitas 45 entre 5 a 9 5 por 9, 45 Restamos 45 menos 45, 0 Muy bien 4 Pablo tiene 72 latas de sardinas y debe acomodarlas en cajas Si en cada una caben 6 latas Si en cada una caben 6 latas, ¿cuántas cajas necesita? Respuesta, 12 cajas Procedimiento 72 Entre 6 72 son las latas de sardinas Y 6 latas caben en cada caja Iniciamos 7 entre 6 a 1 6 por 1 es 6 Restamos 7 menos 6 1 Bajamos el 2 12 entre 6 A 2 6 por 2 12 12 menos 12 Es igual a 0 Bien Ese es el procedimiento para obtener la respuesta 12 cajas Continuamos Punto número 5 Si tengo 85 pesos y gasto 8 por día ¿Para cuántos días me alcanza el dinero? Respuesta para 10 días Procedimiento Me separa 10 días y sobran 5 pesos Procedimiento 85 Entre 8 85 es lo que tiene Y 8 es lo que gasta por día 85 Entre 8 Tenemos 10 8 por 10 80 85 85 Menos 80 5 Que fue 5 menos 0 5 8 menos 8 0 85 Menos 80 A 5 Son los 10 días Y los 5 pesos Que sobran Pasamos al punto número 6 Sandra compró 90 rosas Luego formó ramos de 8 rosas cada uno ¿Cuántos ramos hizo? Respuesta 11 ramos Y le sobraron 2 rosas Procedimiento 90 Entre 8 90 Son las rosas Y 8 Las rosas que va a contener cada ramo 90 90 entre 8 A 11 11 por 8 88 90 menos 88 2 Pasamos al punto número 7 Hay que trasladar a 63 alumnos en taxis Si en cada taxi pueden viajar solamente 5 ¿Cuántos taxis se deben contratar? Respuesta 13 taxis Aunque sobre en 2 lugares Procedimiento 63 alumnos Entre 5 taxis Perdón Entre los 5 que caben en cada taxi Iniciamos 6 entre 5 A 1 5 por 1 5 6 menos 5 1 Bajamos el 3 3 entre 5 A 2 5 por 2 10 13 menos 10 3 Muy bien Con esto finalizamos El desafío Esperando como siempre La información haya sido de gran utilidad para ustedes Y esperando Hayan podido resolver con mayor facilidad Las actividades de su libro de texto Si aún no eres parte de la comunidad de Cursos Didácticos Solución Paso a Paso Te invitamos a suscribirte A activar la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos contenidos Si el contenido del video fue de gran utilidad para ti Te invitamos a seguirlo compartiendo con más papás Para que puedan continuar apoyando a sus hijos en casa O con más compañeros para que puedan resolver con mayor facilidad Las actividades de su libro de texto Regálanos tu like Y recuerda Eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy Pero con los valores del ayer